El interior externo es un cuadro de más de mil metros cuadrados que realicé entre 2005 y 2008 para exponerlo en las paredes de la gran muralla china de Pekín, en el paso de Yuyong Wan. En 2005 aterricé en Pekín por primera vez. Allí me encontré con unos paisajes maravillosos, una ciudad compleja y llena de contrastes y grandes monumentos, montañas inolvidables y lugares dignos de ver. La cultura milenaria y la tecnología se funden en ciudades complejas, llenas de gente, pero al mismo tiempo repletas de posibilidades, arte y cultura. Viajar por los paisajes de China implica adaptarse a sus distancias y multitudes. Todo una experiencia realmente inolvidable. La primera vez que mi amigo Yan Ling me llevó al paso de Yuyong Wan, cerca de Pekín, estuve una hora subiendo las escaleras de la gran muralla. Al llegar arriba contemplé una sección curva y me pregunté qué era aquello. El espacio que descubrí al bajar fue una plaza inmensa con unos altos muros. Lo primero que hice fue medir. Tenía la necesidad de saber exactamente cuánto medía todo aquello. Necesitaba todas las distancias y las alturas. Sentado en lo alto de un torreón, alejado de los turistas, empecé a dibujar bocetos de figuras y esculturas. Pero lo que más me preocupaba era el ángulo de inclinación de la muralla. Un ángulo que iba a determinar la superficie final de mi obra. Aunque aquella era la primera vez que pisaba la muralla y era mi segundo día en China, yo ya veía la obra terminada. Un proyecto imposible. Algo que no sabía ni cómo se tenía que hacer, ni financiar, ni si me darían los permisos. Esa misma noche en el hotel, y repleto de ideas y mensajes, lo que hice fue plasmar un primer boceto con un fotomontaje para poder enseñar mi idea. Poder realizar y colocar en ese entorno esculturas monumentales fue el colofón de la idea. Pasar a limpio los dibujos y realizar las secciones de las inclinaciones y los contornos y perímetros finales me dio la superficie total de más de mil metros cuadrados. Con el espacio expositivo resuelto a nivel espacial, pude por primera vez dividir toda la superficie en seis partes, siendo la parte A la principal con casi 300 metros cuadrados. Una obra de estas dimensiones se caracteriza por un alto contraste entre los bocetos y días previas del resultado final. Por lo tanto, el estudio inicial y los dibujos que se realizan incluso varios años antes son de extrema importancia para un proyecto de estado. Los primeros bocetos a lápiz me demostraron que el cuadro final tendría 128 metros de largo por 9 y 10 metros de alto. Por lo tanto, necesitaba un punto de vista cercano al suelo donde los cuadros podían ser de 2 metros de altura y luego estaba el resto de la superficie, un espacio que debía competir con el monumento y el paisaje. Cada figura tenía sus estudios anatómicos de manos y pies, pero lo realmente importante era cómo se transformaban los aspectos figurativos en líneas geométricas para ir más allá de la forma y, sobre todo, para evocar más mensajes al fundirse con el cuadro. Figuras sentadas, tumbadas, parejas y esculturas verticales que soportaban columnas eran figuras rendidas ante la fuerza de las esculturas que llevaban en su interior. La acuarela me permite estructurar la tonalidad y el color sobre el papel. De forma que cuando pinto los cuadros definitivos, la manera de aplicar la pintura es prácticamente la misma. Con ello consigo aguadas y efectos muy transparentes tanto en los bocetos de tamaño inferior como en las obras definitivas de 15, 20, 30 metros cuadrados. ¡Gracias! 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 En el centro de las cuatro paredes principales quise colocar cuatro cuadros de tres metros de lado donde una escultura figurativa femenina se iba transformando en una escultura geométrica. Cuatro meses después de mi primer viaje a China y de la ascensión de la gran muralla por el paso de Yu Zhongguang pude visualizar el boceto en acuarela de todas las ideas, los mensajes y las figuras con sus esculturas. Un cuadro sobre papel de cuatro metros de largo por 25 centímetros de alto. Este boceto representaba a escala los 108 metros de largo y los 9 y 10 metros de alto que tenía ese pequeño trozo de la gran muralla china. Cada boceto era un conjunto de ideas y mensajes que no se podían quedar solo en dibujos y aguadas. Realicé todos los conjuntos de figuras y esculturas, esculturas pintadas y figuras tumbadas y grupos circulares en cuadros de un metro de lado al óleo sobre papel y madera. Las sutilezas de las veladuras y las transparencias del papel sobre la madera me daban una textura y unas tonalidades que serían muy parecidas a los cuadros definitivos de la gran muralla. Cada cuadro y cada boceto representaban las figuras y sus esculturas. Una figura tumbada era la excusa para deformar la anatomía y fusionarla con los elementos de los fondos. Las parejas de esculturas y elementos geométricos significaban un enlace con las formas geométricas de los fondos y esa alteración de la anatomía que quería que sirviera de puente entre la imagen de una figura tumbada y los elementos arquitectónicos rectas y curvas de las composiciones de los fondos y de la propia gran muralla china. Al final, la dimensión total de la obra, esos 108 metros, me iban a permitir poder transmitir y enviar como mensaje multitud de imágenes e interpretaciones de las figuras de aspecto figurativo y geométrico. En el fondo, son composiciones e ideas que iban a rodear toda la muralla y que estando en la parte más cercana al suelo y con una altura de unos dos metros, se quedaban a la altura visual correcta de cara a los espectadores. De entre todas las figuras, bocetos y cuadros, una destacaba, por su tamaño de más de 4 metros de altura, que era un abrazo. Abrazo era un cuadro especial de 12 metros cuadrados que destacaba en el centro de la parte curva de la gran muralla. Una obra espectacular. Con todos los bocetos realizados y la fotografía de la muralla, pude realizar el fotomontaje definitivo y tener la primera imagen de cómo quedaría la obra. En enero de 2006, pude imprimir los grandes pósters para ver la obra en el fotomontaje. En enero de 2006, me llegaron los planos de un arquitecto chino y pude tener las medidas definitivas e iniciar los dibujos de los cuadros al tamaño final de la obra. Cada boceto, cada dibujo, cada guada y cada acuarela tenía ahora que hacerlos en cuadros de 2 por 3 metros y de 2 por 2,50. Pasar del lápiz grafito y los dibujos en una hoja A4 a los grandes papeles y las superficies de 6 u 8 metros cuadrados es solamente un ejercicio de proporción y distancia perceptual. Las ideas y los mensajes son los mismos. Lo único que cambia es la manera de transportarlos a cuadros mucho más grandes. Una vez dibujados, la aplicación del color era exactamente igual que en acuarela. Es decir, aguadas de colores muy suaves que por transparencia se van sumando dejando el blanco del papel como el tono base para la obra. Poco a poco se van añadiendo los tonos oscuros para ir modelando el volumen de las figuras. Los detalles y las líneas se realizaban se realizaban con pizeles muy finos. La pintura estaba realmente muy diluida para poder generar esas transparencias tan especiales que solamente el papel puede aportar en los cuadros. algunas esculturas estaban terminadas con lápiz grafito donde los grafismos me aportaban un elemento de dibujo que generaban la expresividad del trazo. ¡Gracias! Ay, es que hay cepas de todo esto. Oye, Tina, no me cojas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los meses iban pasando y 2006 avanzaba mientras yo pintaba y nuestras hijas bajaban al estudio antes de cenar para ver cómo avanzaba la obra. Había alejado de mí todos los problemas relacionados con un permiso que nunca llegaba o con la manera de financiar semejante proyecto. Solo sabía una cosa. Si algún día me aprobaban esta exposición, no tendría tiempo material para realizar la obra al completo. Debía empezar cuanto antes y confiar en que tal vez algún día se llegara a colgar. Mientras pintaba cada cuadro de 6 metros cuadrados, lo único importante era el tono de cada veladura, los colores y cómo estos podrían formar parte de los fondos de hasta 10 metros de altura en la gran muralla de China de Pekín. Poder aplicar la pintura con rapidez y eficacia para cubrir muchos metros cuadrados de superficie era una de mis prioridades. Cuadro a cuadro iba encontrando el equilibrio entre los tonos y las veladuras sutiles que requerían mis obras y al mismo tiempo la rapidez para poder resolver todos los cuadros de manera suficientemente rápida como para que me diera tiempo a terminar. Durante la mitad del año 2006, pude realizar casi todos los cuadros independientes y detallados de las ideas principales de la obra final. Unos cuadros de 4 y 6 metros cuadrados que, si no se exponían, eran literalmente demasiado grandes para poderlos colocar en cualquier casa o en cualquier galería. Cuando un cuadro quedaba terminado, lo plegaba y lo amontonaba. Como si la finalidad de todo aquel trabajo estuviera clara, yo continuaba pintando y cubriendo metros cuadrados de papel. Varias veces a la semana enviaba algún correo electrónico a mi amigo Yang Ling en Pekín preguntándole por el tema de los permisos. Día tras día, cuadro tras cuadro, esperaba tener una respuesta que no llegaba. Y sin embargo hoy, 15 años después, me sigo preguntando cómo fui capaz de dedicarme tantos meses a un proyecto que no sabía si me darían el permiso para realizarlo. Pero los cuadros inmensos y nuestras hijas andando por ellos con naturalidad y sin cuestionarse nada, me dieron la fuerza necesaria de no esperar más de China y poder continuar. La visión del sueño realizado era lo único que me mantenía. Ver el cuadro colgado en la gran muralla china era como un sueño. Un sueño imposible que, lejos de impedirme continuar, me alentaba a conseguirlo sin reparar en temas materiales, económicos o logísticos. Seguía sin saber si me darían los permisos, si se podría colgar, si el chino que conocí en una cena nueve meses atrás cumpliría su palabra, si mi proyecto había llegado a buen puerto, si les gustaba la idea, las figuras, las formas y el mensaje que yo quería transmitir. Desconocía cómo se podía colocar una obra de estas dimensiones en lo alto de la montaña a 40 kilómetros de Pekín. La frase de John Ling, «Aquí no es imposible», era lo único que me unía con la realidad. Así pues, solo la sucesión de cuadros, trabajar en el estudio, y mi familia y nuestras hijas, era el futuro que tenía por delante. «Aquí no es imposible», era lo único que tenía por delante. «Aquí es un día rico». «Aquí no es imposible», «¿Qué?» «¿Pero qué?» «¿Aquí no es imposible?» «¿Aquí no es imposible?» «¿Qué parte de las hijas que están bien?» «¿Aquí no es imposible?» «¿Aquí no las dos dientes en la cocina porque es algo que quieren los preparados?» «¿Sí, no, 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 no.» «¿Anonكن, no, no, que lo apliquezco?», «¿Vivin?» Muchas veces me han preguntado el porqué de unas obras tan gigantescas. La verdad es que la idea de poder fusionar formas, figuras y colores con un edificio o un paisaje o incluso un monumento tan emblemático como la Gran Mulalla China han hecho que el principio de comunicar y de lanzar una imagen al público se haya transformado en la organización de un evento de carácter, como en este caso internacional y de grandes dimensiones, tanto plásticas como límites culturales El 10 de junio de ese mismo año, 2006, llegó el permiso sin previo aviso Con la llegada del permiso me di cuenta que tenía que terminar el cuadro con bastante rapidez pero al mismo tiempo hacer partícipe a las instituciones valencianas y de España de semejante proyecto Para ello hice una revista y un dossier completo con todas las explicaciones y las proyecciones internacionales, mediáticas y culturales que requería mi proyecto